Puerto El Rama Arlenziu, ubicado a 294 kilómetros de Managua, con facilidades de transporte terrestre, nos hemos posicionado como el puente idóneo entre nuestro país y el resto del mundo. Con una estructura portuaria moderna, dos muelles, bodegas y equipos de descargue y almacenamiento, somos la opción perfecta para su comercio internacional. ¡Gracias!